¡Hey cracks! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un top 5 de tips, consejos, 5 cosas que debes de hacer para jugar de forma fácil, rápida y efectiva. Así es, no hay más, no hay otra solución para ser súper eficaz en la cancha. Así que crack, prepárate porque el video del día de hoy va a estar increíble. Sin más por agregar, empecemos con el video. Este punto no es solo una de las maneras de jugar de forma fácil, sino también de hacerlo rápidamente. Si tú eres de los jugadores que aún todavía se ponen un poco nervioso a la hora de enfrentarse ante un rival, de esta manera evitas el enfrentamiento directo y puedes ir avanzando junto con tu equipo ofensivamente, realizando pases muy rápidos y sencillos. Lo ideal aquí es realizar máximo dos toques, ya que hay veces en las que no solamente podemos realizar solo uno porque viene un poco incómodo, en esos momentos en los que el balón viene demasiado complicado, debemos de realizar un toque para controlar el balón y el segundo para realizar el pase. Obviamente si viene fácil y sencillo, un toque más que suficiente. Y créeme que de esta manera ayudarás muchísimo a tu equipo. Punto número dos, pisar el balón. Esta es una buena forma de darle tranquilidad al juego. Hay veces que está muy acelerado, muy agresivo, entonces en esos momentos en lugar de darle más agresividad y velocidad al juego, podemos dar una pequeña pausa pisando el balón, dándole control, dándole un poquito de calma, un poquito de calma. También nos ayuda a conducir de forma muy segura el balón, que inclusive si un rival te llega a intentar quitar el balón, lo que debes de hacer es simplemente pisar el balón lo más lejos de él y protegerlo con tu espalda. De esa manera no te lo podrá quitar, a menos que te lleguen dos o cinco, ahí sí ni cómo. Pero también es una excelente forma de dar una pequeña pausa para que nuestros compañeros se den ese pequeño tiempo de desmarcarse y así poder realizar un pase exitoso. Yo te recomiendo trabajar con ambas piernas este tipo de técnica por cualquier situación en la que se te complique, siempre es buenísimo y lo mejor, poder hacer un buen pisado con ambas piernas. Para este tercer punto, amigos míos, creo que es de los más elementales, el dar un pase y moverte al espacio. Siempre es fundamental cuando demos ese pase al compañero, no solamente damos el pase y hasta ahí acabó nuestra chamba. Para nada, amigos míos, tenemos que darle el pase al compañero y siempre movernos a un espacio libre. Al hacer esto, amigos míos, créanme que van a ayudar muchísimo a sus compañeros porque les van a dar muchísimas opciones de cómo sacar el balón, de cómo evitar que les roben el balón al darle esa opción de ¡Ey, amigo! Estoy aquí solo para ti, para que me des ese pase y estés tranquilo y podamos continuar atacando. O también, amigos míos, si el juego está muy complicado, nosotros nos movemos hacia ese espacio donde esté libre, no importa que sea hacia atrás, la idea es jamás perder el balón. Cuarto punto, amigos míos, un corte, una finta, siempre son súper efectivas, nunca fallan en un partido y por más que seas un defensor bueno, siempre te vas a ir con un movimiento de este tipo. Además de que son tan sencillos que no necesitas tener gran habilidad para poder hacerlo. Un corte simplemente es realizar una especie como de frenado de balón o cambio de dirección muy brusco que a cualquiera le puede salir. Y ahora bien, una finta simplemente es utilizar una especie de engaño con nuestro cuerpo, utilizar nuestro cuerpo al 100% de hacerle creer al rival de que vamos a salir en una dirección y en realidad nos vamos a ir a otra. Esto también es muy efectivo, pero entre más utilices tu cuerpo, es más creíble y te funcionará de mejor manera. Y para el quinto y último punto, amigos míos, un regate fácil siempre es importantísimo aprenderlo. Yo te recomiendo que tengas al menos unos tres que te lo sepas de memoria, pero que sean regates muy sencillos, de preferencia en dos tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Primer tiempo, en donde hagas cualquier especie de movimiento y en el segundo tiempo salgas a máxima velocidad. Muy parecido a una finta, muy parecido a un corte, pero la diferencia aquí es que a veces en un partido de tantos cortes que hacemos y de tantas fintas, a veces los defensores ya se aprenden ese tipo de movimientos. Por lo tanto, en estos casos es cuando debemos de aplicar regates sencillos y efectivos. Si aún no te has aprendido algún regate de este tipo, no te preocupes, aquí te dejaré una serie de videos en donde puedes ver varios que hemos hecho de este nivel, muy sencillos que cualquiera puede aprender. Pero de todas maneras, aquí te voy a dejar una serie de ejemplos para que los tengas en tu repertorio. Crack, hasta aquí el video del día de hoy. Espero te haya gustado muchísimo. No olvides apoyarnos con tu grandioso like y tu comentario en la parte de acá abajo porque es muy importantísimo saber qué piensas sobre este video y qué próximos videos quieres ver aquí en Titanes. Y por supuesto, crack, no olvides seguirnos en nuestras redes como Facebook, Instagram, TikTok. De todo tenemos nosotros. Andamos subiendo contenido todos los días que no te debes de perder, por supuesto, de fútbol. Y obviamente también tenemos canal de YouTube. Suscríbete porque estamos subiendo dos videos a la semana bastante cargados de nivel de genialidad si es que quieres ser un crack en el fútbol. Yo soy Capi, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!